Este, ayer nos aclaraba Guillermo Moreno, este no es un gobierno neoliberal, este es un gobierno oligarca, es la oligarquía presente que llegó por medio del voto popular. Y es mucho más terrible, porque no tiene sensibilidad, porque aplica las políticas duras y lo tienen incorporado, ya forma parte de su ADN, esta diferencia que hay entre aquellos que pueden tener vacaciones, tener calor, tener el agua, y los que no. Ellos lo tienen muy en claro, que hay una sociedad para unos pocos y los otros tienen que servirlos a los intereses de ellos. Así que, hoy más que nunca, nosotros queremos y apostamos a todos los partidos y a todas las organizaciones de la provincia de Neuquén para que nos podamos unir. Unir en función de estas cosas que hemos sostenido a lo largo del tiempo. Somos pocos, nos conocemos y sabemos cuán larga y cuántos son los jóvenes que hoy se están incorporando también a esta lucha.